Falta un minuto para mi clase, no desayuné, estoy así y bueno otra vez ya se me hizo tarde, ¡ayuda! ¡1, 2, 3! ¡Fuck it! ¡Adiós, profe! ¡Gracias! ¡We finished the first class! Oigan, les voy a dar un pequeño update, como vieron ya me pude maquillar, ¡ay! ya, ya un poco, no sé, se me hizo súper tarde hoy de que yo me desperté a las 9, mi clase empieza a las 10 y dije ¡ay! tengo una hora, no hombre, o sea me puse a jugar con Blue, me puse a ver mis redes y me bañé, o sea a puritas penas me dio tiempo de bañarme, ya ni desayuné, ya son las 11 y media y les quiero decir que ya acabo mi clase, esta clase se supone que dura 3 horas, pero hoy nada más fue como la introducción, bla 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 bla, entonces ya acabó, ¿se acuerdan que yo tenía esta materia? esta café, que era todos los días, hora y media, ya la di de baja, era una materia que me estaba estresando mucho, no por la dificultad, es inglés, pero me consumía mucho tiempo ahorita y como ustedes saben, no solamente estudio, sino también trabajo en todo esto de redes sociales, creación de contenido, era imposible, no me iba a dar tiempo poder seguir con el canal y también con el canal personal y aparte hacer los patrocinios y trabajos, entonces por mi salud mental la di de baja, la voy a meter yo creo que en verano o en vacaciones, la siguiente clase es hasta las 4 de la tarde, no he hecho la planeación de la semana, voy a hacer la planeación de la semana y voy a recoger ropa que tengo ahí, que tengo que meter al armario. Oigan, antes de ahorita de mi siguiente clase, voy a hacer un organizador digital, yo hace mucho hice uno como que a mano y lo escaneo, o sea, lo pasé a digital, yo lo utilizo para la computadora, ordeno 3 cosas, tareas que están en proceso, tareas que ya están terminadas, pero aún no las mando o aún no las subo a la plataforma, y cosas de trabajo, o sea, como que personales, aparte que no tengan que ver con la escuela, entonces son 3 secciones y para eso voy a utilizar Canva, yo creo que todo el mundo conoce Canva, es una plataforma donde podemos hacer gráficos en línea y es súper popular, yo lo he utilizado desde la secundaria, me ha salvado de mil formas y estoy segura que ustedes la conocen también, es gratis, pero afortunadamente para este video Canva me contactó y me dio la oportunidad de probar Canva Pro y lo he estado utilizando estos últimos días y no manchen, gracias por patrocinar este video, así que les voy a enseñar las funciones más chidas de Canva Pro para que se animen a utilizarlas también. Bueno, pues este es el organizador que yo siempre hago para ordenar mi compu, me apoyé muchísimo con los elementos que me ofrece Canva Pro, ya que como tengo la oportunidad de usarlo, pues hay que aprovechar y me encanta que te dé el banco de imágenes a tu alcance para seleccionar las que más te gusten y los elementos complementan tu trabajo súper bonito y la verdad es que vale la pena, ahorita van a ver cómo organizo yo todos mis trabajos para mis clases y bueno, pues para Carlas Notes. Vean todo lo que tienen para crear, te da la opción de planificador de contenidos, donde aquí puedes ordenar todos los gráficos que vayas a utilizar en el mes, crey que en C, así fue como quedó mi escritorio de la computadora, me encanta hacer este tipo de gráficos, siento que organiza todo mucho más lindo. Afortunadamente Canva tiene muchas opciones gratuitas, pero desde que probé la versión Pro es otro rollo, de verdad, te da libertad creativa al 100%, todos sus trabajos van a quedar como a ti te gusten porque no tienes ninguna limitación, con la opción Pro puedes hacer absolutamente todo, que sí vale la pena invertir en Pro, ya sea para tu negocio, para los gráficos, para tu contenido o para la escuela. Pueden probar Canva Pro, les voy a dejar los enlaces en la descripción del video, pero pruébenlo algunos días y estoy segura que se van a enamorar y ahí me van a decir, gracias Carla por recomendármelo y les va a ser la vida más fácil, se los juro. Pueden probar Canva Pro, les voy a dejar los enlaces en la descripción del video, ¡Hola! Les voy a dar contexto, ya lo último que vieron fue cuando ordené mi ropa, les cuento que fui al pisito para todas esas cosas que son extra de la escuela, lo estoy subiendo todo mi canal personal, Carla Canseco, ahí literal les enseño todo mi proceso, todo, todo, todo. Bueno, ahorita ya regresé, ya comí y mi próxima clase es a las 4 de la tarde, ya son las 3.55, así que ya no tardan en iniciar, no he hecho mi planeación de la semana, así que como ahorita son clases introductorias, no habla mucho el profe de la clase, está como que platicando más de qué se va a tratar la materia y así, entonces, más bien, no habla mucho el profe en cuanto a que, de la materia, pues habla más de la introducción. Bueno, ustedes me entienden, así que ahorita voy a aprovechar para hacer la planeación, mientras está la clase y ya, es lo único que vamos a hacer ahorita. Canseco, Carla. Hola, profe. Soy Carla, estudio comunicación y me quiero dedicar a redes sociales, marketing y publicidad. Muy bien, tú vas hacia el área de marketing excelente, redes sociales, sí, bien, ya hemos platicado de eso. Max. Bueno, pues usualmente yo los lunes hago la planeación de la semana, los lunes o los domingos, pero a veces los domingos la verdad los tomo más como de descanso, entonces ya me vengo organizando los lunes súper temprano y bueno, pues aquí les hice un pequeño timelapse de cómo es que me empiezo a organizar. A veces las hago como muy elaboradas, a veces no me da tanto tiempo o me da un poco más de flojera, así que decido hacerlas más sencillas. Esta ocasión sí me esforzó un poquito más, porque como estaba en clase, estaba como que pasando el tiempo, así que pues mientras el profe hablaba, pues yo estaba avanzando en esto. Independientemente de lo que estudiamos, independientemente de lo que hagamos en la vida, pues siempre tenemos la tarea o una búsqueda permanente por ser mejores, por ser mejores personas, por ser mejores profesionales, por ser mejores estudiantes, por ser mejores hijos. Estos actos, no tengo control sobre ella, hay otros actos sobre los que se tienen control, los actos políticos, los actos de los que se tienen control. Esos actos son los que se pueden juzgar. Entonces, toma eso, escuela. Ya quizás mañana me dé tiempo de arreglarme antes, pero todavía se ve un poco más lejano. Y bueno, no les enseñé cómo quedó mi planeación, como que me quedé así de la nada. A ver, voy a bajar tantito la cámara y listo. Aquí está mi bullet journal. Y bueno, así quedó mi planeación de la semana. Lo hice en la clase de ayer en la tardecita. Y bueno, yo creo que quedó bien. Está bien para lo que lo necesito. Y bueno, todo muy normal. Ahorita me toca una clase con un maestro que ya me ha tocado antes. Entonces, pues vamos a ver qué tal. A ver, Carla. Me llamo... ¿Quién lo dijo para que sea el siguiente? Mariana, Mariana. Mariana, ok. Vas, Mariana, después de Carla. Va. Me llamo Carla Canseco. Tengo 19 años. Este... El anuncio publicitario que más recuerdo, que nunca se me va a olvidar, va a ser el del Tomate Ketchup. Que era la canción de puro tomate. Esta cancioncita siempre se va a quedar pegada. Y se me hacía un mega anuncio publicitario, un mega comercial. Porque ni lo sentía como comercial. Porque como era bien volado de que estaban en un mundo de catsup y de un montón de cosas, estaba muy padre, la verdad. Y me llamaba mucho la atención por lo mismo, de que era muy gráfico, era como parecía una caricatura. Entonces, obviamente, le llamaba la atención como a los niños. Y, pues, dio como con el target. Entonces, como que fue muy preciso. Y aparte, la cancioncita fue perfecta para que se nos quedara en la cabeza para siempre. Exacto. Sí, eso pasa. Y aparte, cuando somos niños, eso es muy fácil. Sí. Muy bien, Carla. Bienvenida de nuevo. Gracias. Mariana. Adelante, Mariana. Hola, pues yo soy Mariana Lagunes Méndez. Tengo 19 años. Y también iba a decir el mismo, el de quítelo aburrido, fuera divertido, el de... Oigan, ahorita estoy en clase. En una de mis clases favoritas. Y hace un calor... Ah, sí. Les contaba. Hace un calor horrible porque me está dando el sol intenso. Y... Y me da la golden hour. Chéquense. ¿Vale? Bueno, pues vámonos más rápido porque ya casi se nos llega a la hora de... Pero guacharon, ¿cómo me da? Pues no voy a terminar la clases. Ya tengo el tiempo de chingar. Oigan, tuve que... Tuve que cerrar las cortinas porque no manchen, de verdad, ya llegó un punto... Estoy toda caliente de aquí de que me achichiné. Vean. Tuve que cerrar la cortina porque ya no podía más. O sea, imagínense, así cerrada, vean cómo se ve. Se ve cañón. Y yo ya me estaba muriendo de color. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, ya la clase del martes fue esta. Y bueno, les grabé durante todo el día. Obviamente no estaba grabando como al 100% todo porque pues también tengo que poner atención a mis clases. Háganlo ustedes también porque si no se me va el hilo y ya luego no lo entiendo después. La golden hour en toda la semana, de verdad, en la tarde me dio muy, muy directo. Pero pues estaba cool. La verdad es que todas mis materias me gustaron bastante. Y disfruté mucho estar en clases así. Aunque obviamente siempre se va a extrañar lo presencial. Esperemos pronto regresar. Y bueno, ahí están todos mis compañeros. Y yo estaba en mi dibujo haciendo la planeación y organizando. Oigan, ¿estoy en clase? No fue, no sé. Ayer miércoles no les grabé. Ah, no, hoy es miércoles. Miércoles de la mañana no les grabé nada porque no tengo clases por la mañana. Ya saben mi horario. Empieza mi primera clase a las 4 de la tarde. Pero hoy tuve de trabajo como no tiene una idea. Tuve juntas, tuve que crear contenido para unas marcas. Entonces he estado todo el día así. Y hasta apenas ahorita a las 4. De hecho, mi junta con una marca acaba de acabar hace 2 minutos. Llegué tarde a mi clase de hoy. Pero le avisé a mi profe que estaba en junta de trabajo. Entonces que iba a llegar un poco tarde. Y son súper flexibles. Entonces lo entendieron. Ahorita estoy en clase de ética. Así que todo cool. Este día ya era miércoles. Y bueno, ya era la mitad de la semana. Y como les dije, los miércoles no tengo clases en la mañana afortunadamente. Solamente tengo una clase en la tarde de hora y media. Entonces pues solamente se pasa rápido. Estaba aprovechando a trabajar unas cosas. Tenía que hacer unas planeaciones y unas propuestas de trabajo para algunas campañas. Entonces mientras se presentaban, yo estaba ahí echándole ganas. Buenos días. Hoy es jueves. Casi mi último día de clases. Miércoles casi no tengo clases. Solamente tengo literal una. Y es ética. O sea, como que no era nueva clase. Así que hoy es jueves. Estoy emocionada porque esta clase yo con este semestre ya la había tenido hace tres semestres. Entonces ya medio lo conozco. Ya ubico su forma de trabajar. Y bueno, pues les voy a dar un update de cómo va mi libreta en este entonces. Miren, ahorita estoy en clase. Y les voy a enseñar. Así va. La primera materia es investigación cuantitativa. Solo he tenido la clase de lunes. Entonces pues solamente anoté esto ese día. Chéquense. Mis apuntos son muy rápidos cuando son en clase. De ahí va esta otra materia que es ética. De esta ya tuve dos clases. La del día martes y... Digo, la del lunes y la del miércoles. Y pues sí anoté algo, la verdad. Más o menos. Es lo que hemos visto. De ahí va la materia de perspectivas europeas. De esta tuve la clase el martes. Y bueno, esto fue lo que anoté ese día. Y de ahí hay pura clase de formación universitaria. Que esa no anoté nada porque es como una tutoría. Y tengo comunicación estratégica de productos y servicios. Esa la tuve ayer y literalmente solamente anoté el encuadre. Así que sí, ahorita estamos en la clase de comunicación corporativa. Así que vamos a empezar a anotar. Ok, para este día ya es jueves. El viernes no se los grabé porque solamente igual tengo una clase. Y no la tuve porque pues fue como una introducción y un webinar. No sé si sepan que es un webinar, pero pues prácticamente era una conferencia. Entonces no tuve como tal la primera clase. Así que quizás en el próximo video que les haga como de una semana conmigo en clases. Ahí sí ya van a ver cómo trabajo y cómo. Pues esta semana la primera siempre se le dice semana de chocolate. Aunque sí me encargaron un montón de tarea. Pues no veíamos muchas cosas porque como eran las primeras clases de cada materia. Pues eran introductorias. Ahí me puse en esa clase del jueves a repasar algunos temas de clases pasadas. Algunos apuntes que no había tomado porque había estado pendiente en trabajo. Entonces hay veces que le doy prioridad al trabajo mientras estoy en clase. Y hay veces que las clases y ya luego me pongo al corriente tomando los apuntes. Así que bueno, pues así es como estoy tomando los apuntes. Desde hace mucho no les hacía una cámara rápida de un apunte. Y bueno, pues ahorita lo pueden ver. Estaba haciendo una gráfica. Y bueno, ahorita van a ver cómo se ve al fin. Así que cuídense mucho, por favor. Les mando un abrazo. Y nos vemos la siguiente semana con... Por favor estudien el contenido que les mandé. Y estamos en contacto. Ahí está, tienen mi correo también. Por cualquier cosa. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Por la tarde del jueves también tengo una clase que se llama publicidad. Y bueno, ahorita pueden ver cómo estoy haciendo el apunte. También les puse el timelapse y me encantó mucho. Les voy a subir todos estos apuntes a mi Instagram. Y bueno, pues gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en el próximo video y en otro vlog algo parecido. Porque sé que les gustan mucho. Bye.